Este es nuestro Sol, el astro rey que nos da luz y calor, una poderosa bola enorme que nos provee de energía y que también nos da la vida. Pero el Sol tiene una cualidad que se puede usar que ha pasado desapercibida a lo largo del tiempo. Esta cualidad es su enorme gravedad. Científicos del JPL de la NASA se han dado cuenta que la enorme gravedad del astro rey se podría utilizar para tener una visión mucho más nítida y ampliada de mundos alienígenas. Efectivamente, el Sol se puede usar como una lupa llamada lente gravitacional. Una lente gravitacional se forma cuando la luz procedente de objetos distantes se curva alrededor de un objeto masivo situado entre el objeto emisor y el receptor. Esto crea un efecto muy parecido al de poner una lupa en el medio para ampliar la lejana imagen. Por más increíble que parezca, la NASA ha descubierto que se puede usar la masa de nuestro Sol para realizar el mismo efecto. Muy buenas y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Bueno seguramente muchos astrónomos que hayan comprobado de lo que es capaz una lente gravitacional en el universo se habrán preguntado si este efecto se puede hacer con el Sol para ampliar planetas como por ejemplo los que existen en el sistema planetario descubierto llamado TRAPPIST-1. La respuesta es sí. Y además si lo lográramos y apuntáramos hacia el objeto con un potente telescopio podríamos obtener imágenes de exoplanetas similares a estas. increíblemente impresionantes y preguntaréis ¿cómo demonios lo van a lograr? Pues bien, según los científicos del laboratorio de propulsión a chorro, el JPL de la NASA, se necesitaría construir un telescopio que usara el Sol como lente gravitacional, como estamos comentando. Esto tendría que situar el telescopio en la posición adecuada en el espacio para que el punto focal sea el exacto. Si se logra esto podríamos conseguir imágenes tan nítidas de exoplanetas que nos podrían revelar definitivamente que estos tienen vida. Los astrónomos de la NASA hacen una similitud de píxeles y afirman que, bueno, que más o menos, en vez de lograr imágenes de pocos píxeles como las recientes que se han tomado del sistema TRAPPIST 1, que las estamos viendo ahora mismo en pantalla, en vez de lograr imágenes así, se lograría una imagen en alta calidad de 1000 por 1000 píxeles a unos 100 años luz, lo que equivaldría más o menos a ver el sistema TRAPPIST 1, que se sitúa más o menos a 39 años luz de la Tierra, en Full HD. Esto significa que podríamos ver un exoplaneta de TRAPPIST 1 a la misma resolución que el Hubble toma fotos de Marte, o incluso se plantea la posibilidad de que la resolución sea superior a la del Hubble tomando fotos de Marte. Esto quiere decir que con una herramienta como esta podríamos ver continentes en un exoplaneta, océanos. Podríamos ver su atmósfera, podríamos ver cómo es el planeta como jamás lo habíamos soñado y saber de una vez por todas, efectivamente, que la vida puede surgir en otros planetas y que no estamos solos en el universo. Y bueno, según se revela en un artículo publicado en la famosa página web del email que os dejo, por cierto, en la descripción del vídeo, dicho telescopio también permitiría ver la atmósfera de un exoplaneta y ver el espectro de la misma para saber qué gases se emanan de allí con seguridad y comprobar efectivamente que allí existe vida. Ahora bien, hablemos de los inconvenientes de este proyecto, de esta misión tan increíble de la NASA que podría llevarse a cabo. Los inconvenientes, sin duda, tienen que ver con la distancia focal, ya que para conseguir que un telescopio use el Sol como lente gravitacional, se necesitaría enviar uno como el Hubble más allá de Plutón, bastante más allá de Plutón, a unas aproximadamente 500 unidades astronómicas. Esto supondría tener que esperar bastantes años a que el telescopio se sitúe en esa posición. Los expertos creen que se podría completar una misión de este calibre con la tecnología que tenemos ahora mismo en unos 10 como mucho 15 años. Ahora solo falta que se apruebe y que se decidan aprobarla. Y bueno amigos, espero que por lo menos lo intenten. Aunque no sé hasta qué punto es viable, lo que sí está claro es que con este método, que quizás no nos quede muy lejano definitivamente, podríamos resolver efectivamente la pregunta de si estamos solos en el universo. En fin amigos, esperando noticias sobre este proyecto, me despido. Hasta el próximo vídeo programa. Hasta la vista.